Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDL. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre inducción. Este problema que vamos a resolver es el siguiente. Demuestra por inducción que n al cubo más 5n es divisible por 6 para cualquier número n mayor o igual que 1. Vamos a probar que esta propiedad se cumple por el método de inducción matemática. Para ello lo que vamos a hacer es denotar por P de n a la expresión que tenemos que ver que es divisible por 6. Es decir, P de n será n al cubo más 5n. Vamos a demostrar, por tanto, que P de n es divisible por 6 para cualquier número natural mayor o igual que 1. Comenzaremos en primer lugar con la etapa base. Vamos a probar que esa propiedad se cumple para n igual a 1. Pues calculamos P de 1, P de 1 será 1 al cubo más 5 por 1, con lo cual nos sale 6. 6 es divisible entre 6, por tanto, hemos demostrado que para P de 1 se cumple que P de 1 es divisible por 6. Con lo cual tenemos que demostrar la etapa base de este problema de inducción. Continuamos con la etapa de inducción y vamos a suponer cierta la propiedad para un determinado número natural n mayor o igual que 1 y vamos a demostrarla para el siguiente, es decir, la vamos a demostrar para n más 1. Por tanto, suponemos que P de n es divisible por 6, es decir, que existe un número natural k, de forma que P de n es 6k, es decir, que n al cubo más 5n igual a 6k. Y vamos a demostrar que P de n más 1 es divisible por 6. Bueno, pues si consideramos P de n más 1, P de n más 1 será, pues, n más 1 al cubo más 5 por n más 1 y desarrollando será, pues, n al cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1 más 5n más 5. Vamos a utilizar a continuación la hipótesis de inducción, es decir, vamos a utilizar que P de n era divisible por 6 o, evidentemente, que n al cubo más 5n es 6k. En consecuencia, pues, si n al cubo más 5n es 6k, como aquí tenemos n al cubo más 5n, pues esto será igual que 6k más todo lo demás que nos queda, 3n al cuadrado más 3n más 1 más 5. Es decir, si agrupamos términos, pues, 6k más 6 más 3n al cuadrado más 3n. Bueno, si sacamos a continuación un factor común, tenemos que P de n más 1 será 6k más 6 más 3n por n más 1. Bueno, pero el producto que tenemos aquí, n por n más 1, es el producto de dos números naturales consecutivos y, por lo tanto, es múltiplo de 2. Como n por n más 1 es múltiplo de 2, en consecuencia, 3 por n por n más 1 será múltiplo de, este es múltiplo de 2, este es múltiplo de 3, este debe ser múltiplo de 6. Por tanto, tenemos que este factor es múltiplo de 6. Y el primer factor que tenemos, 6k más 6, también es múltiplo de 6, ya que sacando el factor común tenemos que sería 6 veces k más 1. Por tanto, tenemos que toda esa expresión es múltiplo de 6 y, en consecuencia, hemos demostrado que P de n más 1 se puede dividir por 6 y, por lo tanto, queda demostrada la propiedad para cualquier número natural, por el método de invención. Bien, esto ha sido todo en este videotutorial de FDET. Espero que haya sido vuestra entrada y os recuerdo que en la web principal, FDET.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de programas resueltos, que además están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí todos.